Con PUNCHE estamos construyendo un nuevo futuro para nuestros niños y la educación pública es la base de esa construcción. Con las escuelas Bicentenario reduciremos la brecha en infraestructura educativa. Ya hemos entregado 22 escuelas Bicentenario y otras 53 están en camino. Porque los niños merecen una educación gratuita y de calidad, donde se construye un colegio, se hace patria. Nuestro compromiso es brindar una mejor educación. Obras con PUNCHE. Ponle PUNCHE y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.